Acá estamos en representación de la unidad especializada de formación continua UNEFCO para emitir ciertos dos convocatorias que lanzó directamente desde el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son esas dos convocatorias y a quiénes van? Bueno, para este caso estamos lanzando dos convocatorias que es la 006, que es para estudiantes de las escuelas de superiores de formación de maestros y maestras y unidades académicas y la convocatoria 007, que es para maestros que están dentro de lo que es el Sistema Educativo Plurinacional. Y bueno, atención, justamente este tipo de convocatorias ayuda bastante a que también los maestros y estudiantes puedan seguir especializándose. ¿Estos cursos de qué van a ser? Bueno, estos cursos prácticamente es variado, ¿no? Para la convocatoria de la 006 tenemos tres ciclos formativos y evidentemente en la cual también se les van a hacer la emisión de los certificados a los estudiantes. El primer ciclo contempla lo que es la producción de materiales educativos interactivos autoconceptivos con software ofimático. El siguiente ciclo formativo que es la producción desde cursos educativos multimedia y el tercer ciclo formativo es la comunicación oral y escrita en lengua extranjera. Entonces, en este sentido está lo que es la convocatoria de la 006. La 007, que es exclusiva para maestros quienes están en ejercicio, es el tema de lo que es la promoviendo la convivencia armónica y pacífica, prevención, detección y actuación de la derivación de la violencia en las unidades educativas, educación despatriarcalizadora para una vida libre de violencia, educación integral en sexualidad, y finalmente lo que es la lectura y escritura con enfoque comunicativo, dialógico y contextual. Entonces, son contenidos que prácticamente acechan o en este sentido está dentro de lo que es la misma comunidad, con este tema de lo que es el tema de la violencia. De alguna u otra manera queremos nosotros, como unidad especializada de formación continua, agregar o en este caso dar los conceptos teóricos que en el momento de la situación del problema que acasen las unidades educativas, el maestro pueda tal vez subsanar cualquier tipo de errores. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder ser parte de estos cursos? Inicialmente, para ambos cursos, ahí la fecha está dispuesta hasta el 8, hasta este 8 de julio, los maestros y los estudiantes tienen que registrar, hacer el depósito bancario que corresponde a la cuenta del UNESCO. Hasta el 10, posterior a esto, los maestros y los estudiantes van a poder registrarse, inscribirse a través de la página del UNESCO. ¿Y cómo nosotros accedemos a la página del UNESCO? Nosotros ingresamos a cualquier navegador, escribimos en el buscador la palabra UNESCO, hacemos clic en el primer enlace y ya posterior a esto me va a salir la pantalla principal. En la pantalla principal, ahí es donde está, donde podemos registrar nuestra inscripción. Y claro que sí, también tener más información acerca de todos los cursos que se están brindando. En cuestión a los costos para estudiantes y para maestros, ¿cuál es? Para estudiantes, el costo para cada curso formativo es de 15 bolivianos y el costo para maestros del sistema educativo plurinacional tiene un costo de 50 bolivianos. Entonces, son montos económicos acorde también a lo que es accesible. Muy accesibles para todos. Exactamente. Y bueno, el tiempo de duración de cada especialización. Ya, bueno, en este caso para lo que es la convocatoria de la 06 para estudiantes, está dispuesta para la finalización del ciclo completo de tres meses, que está para que podamos nosotros finalizar porque tenemos una carga horaria que ellos ya tienen conocimiento y en ese sentido que se va a dar. Entonces, en este caso, para lo que es la convocatoria de la 007, estaríamos finalizando prácticamente el 11 de septiembre. El curso 1 se está desarrollando del 14 al 31 de julio. El segundo curso es del 4 al 21 de agosto y el tercer curso del 25 de agosto al 11 de septiembre. Son los tiempos ya dispuestos y en la misma convocatoria detalla también los tiempos. Y en función a eso podemos también imitar. Asimismo, quería también dar una situación. El tema informativo, más que todo el estadístico. Cómo la UNESCO ha ido capacitando en función a una oferta formativa que se tiene. En el mes de febrero hemos tenido 46 cursos formativos y hemos hecho una llegada de 1,294 participantes. En el mes de marzo hemos subido a 147 cursos y teníamos una participación de 3,176 maestros. En el mes de abril 170 cursos, en el mes de mayo 197, en el mes de junio 190 con una llegada de 5,508 participantes. Haciendo una suma de 19,528 participantes. Como vemos y agradezco siempre la participación activa de todos los maestros, maestras y maestros del Sistema Educativo Público Nacional. Asimismo, de los estudiantes para que ellos puedan inscribirse o se inscriban a estos cursos de actualización docente. 19,000 personas, más de 19,000 personas que han sido capacitadas durante este tiempo. ¿Qué pasa con aquellas personas que tal vez no están en la sede de gobierno? ¿Pueden ser parte también de sus cursos? Exactamente. Dentro de lo que es esta estadística que te he manifestado, ahí están los distritos, por ejemplo, de Achacachi, distrito de Caranavi, Pelechuco, Ayata, Papel Pampa. Hemos ingresado incluso a la Asunta. Entonces, la UNEFCO prácticamente se acomoda en función al tiempo del maestro. Nosotros vamos al lugar donde ellos trabajan, sea el lugar más lejano, pero estamos ahí nosotros como UNEFCO aportando en ese tema de la actualización docente. Bueno, entonces una invitación más, por favor, para todas aquellas personas que quieran estas actualizaciones, que aparte de que también el costo es bajo y es accesible para todo bolsillo, pues puedan también tomarlas, aprovechar estos cursos. Exactamente. Y a solicitud también de una gran mayoría de los maestros y aquellos que trabajan en un área dispersa, lejana, decían y solicitaban el tema de los cursos a distancia. Entonces, en ese sentido, como unidad especializada de formación continua a nivel nacional, no solamente que es en el Departamento de la Paz, se lanzó estas dos convocatorias. Entonces, los maestros están en ese ajedro también de inscribirse. Entonces, nosotros como unidad, como UNEFCO, invitamos a todos los maestros y maestras que ya están los tiempos establecidos hasta el 8 de este mes, 8 de julio, es donde pueden desarrollar lo que es su depósito bancario. Y hasta el 10 de julio es el tema donde pueden registrarse en línea, todo a través de la página de luna. Ahí está. Muchísimas gracias, señor Iván, por haber estado esta mañana con nosotros y, por supuesto, usted aproveche estos cursos que, como bien lo decíamos, son muy accesibles y que nos capacitan muchísimo más. Bastantes profesionales en nuestro país que también lo están aprovechando. Usted no se quede atrás. Con esto nos vamos contigo, Douglas.